¿Qué pasó? ¿Me ve? Una hada apareció ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te desmayaste o no? Pero yo sí No tengo gorreo, ¿sabes que no me cobraron? Eh, eh, eh Es que la hada vino ahí Y dejó todo eso puesto Bueno ¿Dónde vamos a comprar la mochila? No necesitamos ahorita la mochila Ahorita lo que más necesitamos es Aumentar la productividad de esto Y muy bien Ya necesitamos mejorar una de las dos casas ¿Para qué o qué? Para que nos den la cocina ¿Para qué o qué? Para poder mejorar los productos Por si otra vez para que o qué No, ¿por qué te pego? Voy a pescar porque no me queda de otra Y Rian no me dice qué hacer Anda pesca Anda a minar ¿Tú eso puedes hacer, Rizlock? Venga, lo que eres, Rian Mira Tengo la llave de cobre Guacha de cobre y bosno O ¿Qué te gastas en la taca, Víctor Madre? En plantas Producción, hijo Producción, te digo ¡Solación, hijo Chau No me jodas Joda ¿Qué hiciste, Orián? ¿Qué hiciste? Que le complicamos al juego en una parte, loco ¿Por qué? Por coger esto de la... De la granja cerca del mar ¿Y qué pasa o qué? No nos deja tener riego por agua En riego automático, loco ¿Y en qué nos perjudica? Que nos va a tocar si siempre está regando el agua No hay ninguna posibilidad de hacer esto automático Culpa es, loco Culpa es, loco Culpa tuya, es, loco ¿Por qué eres? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, daño, policía? Te odio, loco Yo, yo me voy, loco Me voy a... Voy a necesitar un montón de hierro ¡El tren! ¿Qué es eso? Debes de irte bien al fondo No creo que vos no estás cerca para ver el tren Yo sí estoy cerca Es de irte arriba donde... ¿Qué pasó en el tren? ¿Qué pasó en el tren? ¿Qué pasó en el tren? Voy a decir que me atropelle Ayuda No Ya ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si me atropello Nunca he venido Tan... No, no, no Voy a morirme Déjate atropellar Ya, no mure Ya pasó, loco Ya la próxima Sí, loco Ocho Locho No 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 ¿Y se fue? ¿Qué se fue? ¿El tren? ¿No sirve de nada el tren? No ¿Esto es para qué pasa? ¿Por qué puede, Locke? Buena... Buena... Buena la zancra Mientras vos estás en tus cosas, yo voy a descansar tomándome una ducha ¿Y dónde está tu... a Ok? Puede ignorarlo con el silencio, hice más que mil palabras ¿Dónde está el A-O-K? ¿Y ya salí de pegarme el baño? ¿Tú te bañaste? ¿Cómo te bañaste? Debes ir a lo del tren, Locke Ahí hay una caseta de baños ¿De qué sirve bañarse? Te recupero un poco de energía Solo es para huevear Los personajes se enojan, yo por ejemplo, me estoy parado en el puente y algunos personajes se chocan conmigo Y cuando se quedan parados un ratito, hacen un signo de interrogación y se van corriendo, Locke Se enojan por eso No La mayoría de veces se enoja cuando les das regalos que no les gusta, Locke Gea, cala, cala, cala Cala usería Craft cura Ver a cualquier ecuime Alcantar Debes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya me cansé? Por pelotudo ¿Glorian nunca me ayudó? ¿Para hacer qué? ¿A darme algo para comer? ¿Aquí hay que alimentarme a base de algo así? ¿Estás tan alto por culpa del brain? ¿Estás capaz de alimentarme correctamente? ¿Qué es lo que pasa? Diferencia de pana, loco ¿Que yo fuera desocupado como vos, loco? ¿Desocupado? ¿Y se que anda está haciendo de vuelta? Yo mejorando todo, loco Mejora, Luis ¿Qué vas a mejorar ahora ya? ¿Tu calidad de vida? Claro, loco No te creo nada Mejor coge un cristal terrestre y anda a hacer la misión ¿Qué es un cristal terrestre? Bien Ah, y esto es una cosa gris En forma De rombo ¿Y a quién hay que darlo? A Harvey ¿Quién es Harvey? Vaya, es el médico Pero ya no hay cristal terrestre Sí hay ¿Y dónde precisamente está? El de los ¿Dónde están los materiales? Ah, es que si te llamo a ti también No, yo ya tengo ¿Quién es el que hay que darle? ¿Dónde está? Es el doctor Es el doctor pero no parece loco No, eso es como le quiero dar nada, loco Tiene harta semana, loco A mí también, loco Matemosle, loco ¿Cómo le matamos? ¿Vos coges la cuchilla por la espalda y yo le... Yo veo a loco Y no ¿Le botamos por ahí en el río? ¿O en el mar? ¿Tú qué opinas? Decimos que se hubo o no más Usted está loco Ya debe salir de la enfermedad, loco No debe salir A ver, se le irá a... ¿Qué pareció? No Lo que podemos también hacer es que se endeude el loco Con nosotros le damos préstamos y les cobramos a más del 24% Y hacemos que se vuelva loco por el préstamo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Parece correcto Parece correcto Las miércoles se me van a ver, ¿no? ¿Se cago entonces? ¿Se cago entonces? ¿Se cago, loco? ¿Es tu culpa, loco? ¿Por qué iba a ser mi culpa? Tú no me hiciste Agárrenle a misión y por las ruedas Mi culpa ¿Será que no se puede hacer el amor por telepatía, loco? ¿Qué opinas? 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 Cuando te estaré hubiera de mantenerlo vento en medio de abril. Ay, no me recompensa, no me recompensa. No, son semillas de calabaza para todo año. No me recompensa, no me recompensa. Yo solito acabo ya casi de llenar todo esto de libros. Déjame leer hoy. Ay, déjame leer hoy. Ay, huevadas. ¿Nos podemos hacer herramientas de hierro o aún no? Sí. ¿Ya estamos en eso? ¿Hm? ¿Ya estamos en eso? Sí, pero todavía verás ni las hadas que haces de cobrelo. ¿A qué me sirve la asada de cobre? ¿Y te hiciste eso? ¿No? ¿Pero de qué me sirve? Eh, el poder del asada de cobre es igual que el de la regadera de cobre. Cargo y abarca más terreno. Sí. ¿Por las huevas entonces? Yo lo que quiero es ya de la regadera de cobrelo. ¿La regadera mejor? ¿La de hierro? ¿La de hierro? Sí. ¿La de hierro? Las de este es de esta febrero. Ay, ya entiendo. ¿Por eso dan este espacito pequeño? Me quedé sin par ¿Qué? Me quedé sin par Ya también, ya me quedé sin par Pero haz que uno haga la regadera No, pero es que ahorita tenemos demasiadas cosas